¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver que es lo que nos pasa y lo que nos pueden dar la información A ver, ya sabemos, vamos a intentar localizar primero a todos los enemigos Y luego... Y luego veremos que hacemos Aquí dice que hay alguien ¿Qué hacemos? ¿Lo eliminamos o esperamos a ver si nos lleva con su hermano? Pues habrá que esperarlo, ¿no? Se está cuidando mucho ese Si estás cuidando mucho, voy a guardar un vehículo Bien, arriba, a la camioneta Bien, vámonos Ahí se quedan los enemigos estos Ahí se quedó un documento que ya regresaré por él Bien, dijimos que la vez pasada que seguimos a alguien 140 metros Era... Lo ideal Si nos acercamos más Pueden pasar cosas malas Nos pueden detectar De los 140 metros para adelante Nos pueden detectar Bien Puta madre Vaya, vaya, vaya Uy Bien, bien Vamos a dejar que se aleje un poco Hay una fábrica allá No me agrada si va a la fábrica Porque si no para localizarlo Bueno, hay una gasolinera también Pero algo me dice que va a ir a la fábrica ¿Sí? A la fábrica esa Vamos, adelante Es Hernando Eso parece Estos inútiles son los putos enterradores Estos tipos son tan temidos por los lugareños ¿Ahora qué? Los capturaremos para que nos digan dónde se esconde Reed ¿Y qué hay con Carlos? Que se joda No es más que un obstáculo Hernando es a quien queremos De acuerdo Ok A Hernando ya pasó a ser Un objetivo secundario ¿Has pensado en lo que hablamos la otra noche? ¿Eh? ¿Dónde nos fijan? ¡Pinche vato! ¡No mames! ¡Dale! Ahora solo está en ellas y su mamita En medio de la nada Sería facilísimo ¿De verdad? Aquí no puede solo agotar sus temidas ¿Y si una de ellas grita y despierta a su mamá? ¡Pues nos ocuparemos de ella! ¡Chingados, man! ¡Somos dos pinches enterradores, bro! ¡Tienes que dar la talla, carajo! ¡Seguro que no criminalas! ¡Esta huevo! Bueno, 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 bueno Aquí ¡Ajuego! ¡Las he visto con mis propios ojos! ¡Es como mirar un pinche espejo! ¡Y están ellos juntos! ¡Te lo aseguro! ¡Las agarramos! ¡Las llevamos a un lugar tranquilo! ¡Nos ponemos cómodos y disfrutamos hasta que hervirnos de una nueva orden! ¡Entonces las llevamos con el resto y les enviamos al otro lado de la frontera! ¡Es perfecto! ¡Cabe no mamar el plan! ¡Vale! ¡Ok! Aquí hay enemigos Más bien son secuestradores Entonces Hay que tener cuidado Ahí hay otro tirador Arranco tirador en la entrada Sí Y si hay uno ¿Hay otro? No Pues vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a tratar de No te diré que vamos a entrar lo más sigiloso posible Porque No es algo que se pueda Ahí hay uno que no hemos detectado Acabo de ver a uno con sus fusiles Sí, sí, sí Ahí hay otro Bien Por acá dice que hay uno Por aquí dicen que hay uno ¿Dónde? Eh, no lo sé Ah, ya lo detectó Bien Tenemos Tenemos a casi todos, eh O a todos Mira Adiós Sí, alguien me escuchó Alguien me escuchó Me escuchó el que está ahí arriba Me había escuchado Ahí no hay nadie Bien Ojo al apuntar No queremos dispararle a los civiles Si no A ver Tenemos que interrogar a aquel Sospechoso 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 Vale Este se rinde Este se rinde Este se rinde Este se rinde Adiós Adiós Vino por aquí atrás Bien Bien Sí, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Que ya no hay bronca Bien Y el de arriba Es el que me preocupa Que no sé Que no sé por dónde puedo subir Fuego a discrecio Vamos Bien Pues a ver Vamos Veamos Vamos a interrogarte A ver qué nos dices Me llevo ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién carajos son? ¿Dónde está Reed? ¿Quién? No tengo idea de quién es No me vengas con eso, Hernando O me dices dónde encontrar a Reed O haré que el sueño se entere de tu red de trata de blancas No tengo idea de quién es Reed El puto nunca enseña la cara A menos de que tenga una entrega que hacer O haya alguna clase de emergencia Creo que esto cuenta como emergencia ¿Verdad? Hay un código especial ¿De acuerdo? Lo introduzco en la laptop de la pista Reed solo recibe la señal y viene Eso es todo Dame el código Y dime dónde está la pista Bowman Tenemos a los hermanos Guerrero ¿Les han dado algún problema? ¿Tú qué crees? ¿Y bien? ¿Qué tienen? Un código que hará que Reed vaya a un aeródromo cercano Cuando aparezca lo estaremos esperando Excelente Vayan por él, haces Muy bien Pues voy a ir Ah, bueno Ya tenemos que encontrar la laptop del narcotraficante Pues vamos primero por la medalla que está aquí Que son puntitos para mí Que me sirven de maravilla Y ahora hay que ir a la siguiente misión 5 puntos de habilidad Bueno, 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 bueno Excelentes para mí Veamos qué tan lejos está la pista Aquí está Pues Esta es la misión principal O sea que Hay que ir aquí Tenemos la ubicación y el código Que necesitamos Para sacar al puto Reed De su escondite Prepáremosle una trampa Y acabemos con él Vale Pues Prepáremosle una trampa Y acabemos con él Está a 3 kilómetros Así que hacemos un cortecito Y ahora regresamos Bueno chicos Pues ya estamos en la pista Estamos llegando aquí Dice que hay múltiples enemigos Ya he visto uno No sé por qué no me lo detecta Vale Veamos que alcanzamos a ver con esto Bueno, bueno, bueno Hay varios, hay varios aquí Bien Hay varios Varios Tirándole a muchos Con este ya van 10 10 enemigos Ok Mira, ese que se está alejando Podría ser un blanco para mí Que buen disparo ¿No? Sí, bueno Ese ya se metió ahí Hay varios enemigos Mira, ese que está solo Aléjate un poquito más Tengo disparo Ahí Bien Veamos que podemos hacer Ok Voy a la ubicación Voy a ponerme en posición Buscaré una buena ubicación Marcados esos Marcados Bien Necesito que eliminen a esos Cuando quieras Otro pendejo eliminado Bien Y me quedan estos Bien Terminamos aquí Uf Pensé que iba a estar más sangriento esto Pero ha estado bastante bien Aquí está la laptop del narco Introduzco los códigos León Pronto recibirá La señal de aterrizar Aparecen en cualquier momento Prepárenla Enboscada Ok Dejemos un marcador Y que los rebeldes Vengan a buscar los suministros Sí, sí, sí Nosotros tenemos que buscar Una zona donde escondernos Aquí podría ser Un buen lugar Enemigo acercándose Atentos ¿Por dónde viene? Ok Allá vienen Ok Ok Hay que esperar A que lleguen Tiene un helicóptero Sí, sí, sí Lo sabemos Lo sabemos Perfectamente Ah, viene en el helicóptero No viene en esta Va a descender Puedo ver Puedo ver a otro objetivo Sí Ahí bajan Un helicóptero Abajo Enemigo número 3 Vale Vale, está descendiendo El helicóptero Al suelo Un helicóptero Maten a Reed ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja el helicóptero? Llevamos 5 ¿Qué quieren? ¿Que lo maten en el aire? Un helicóptero Abajo Pues lo reventamos en el aire Si no nos dejan otra opción Les disparo a estos cabrones Hicemos a Bowman Bowman Boss Olvid ya no está en el tablero de juego Bien Debimos imaginar lo de la trata de personas Hace tiempo que es un gran problema en este lugar Era evidente que algún miembro de Santa Blanca querría meterse en algo así Me siento idiota Detuvimos a Boston Reed y liberamos a personas inocentes Es un buen día Al menos mejor que otros Cambio y fuera Uy Tenemos un nuevo video Pero yo quiero saber Donde quedó el El tal Reed Uy Ah vale Aquí estaba Mira Sigue con expresiones en la cara No hay forma de sacarlo ¿No? No Bueno Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar esto Vamos a ver el video que nos están poniendo Y a ver que nos dicen ¿Cómo se llama? Es un muñeco tío No tiene nombre Hay que estar vivo para tenerlo Sí Supongo que es cierto Media Mi reina Sí mi rey ¿Conoces la expresión? Te amo más que a mi vida Claro Por supuesto Te quiero reina mía Pero no más que a mi vida Uy Las muñecas muertas Si llama el video Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el episodio Nos han dado un nuevo rifle De Franco Tirador Que de hecho me ha llamado la atención Tiene estándar semi-automático Vamos a probarlo Ah bueno Bueno no No espera 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 Este es el que tengo que cambiar Este Ah Que bonito ¿No? Y entonces arriba ¿Cómo lo puedo cambiar? Vaya No me acuerdo que rifle tenía aquí Rifle de asalto No Tenía un subfusil de aquí Aquí tenía un subfusil Casi estaba seguro Casi estoy seguro que es un subfusil Que tenía aquí Ay no puede ser ¿Cuál era? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Cuál era el que yo tenía? Creo que era este A ver No Este no era Bueno chicos Pues bueno En fin Voy a poner el rifle de Franco Tirador Que me ha llamado la atención Vamos a ver Que tan ruidoso es A ver Ala Patrulla de la unidad Acercándose A ver Patrulla de la unidad Acercándose Bueno no sé Dónde está Ala Dispara Dispara Y se escucha muchísimo Pero no sé Que tanta precisión Pueda tener El peligro ya pasó Vamos que tan potente es Disparo Dos Dos disparos Uno blindado Uno Ah bueno También que tan rápido Puedo disparar A ver Uno Dos Nomás es lo que recarga Bueno 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 Podría ser No sé Voy a ver Si me conviene más Ah que bonita Explosión Bueno chicos Hasta aquí dejamos esto Espero que les haya gustado Si es así Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Adiós